El segundo bloque de Cancheros El diferencio del Mundial femenino El hecho de recuperación de Honduras contra los pe paar гоres a cero los países bajos a Holanda Y obviamente un campeonato del mundo que dejó muchísimo aprendizaje Y sobretodo un buen fútbol ¿cómo vieron el campeonato de E.O.U. nuevamente? Creo que, desde el principio del mundial ya todos estábamos de favoritos a E.O.U. y el hecho de que, por segunda vez hayan ganado, y sean bicampeonas no se da mucho de que hablar se está viendo que en Estados Unidos están haciendo bien las cosas en cuanto a la selección femenil, también a la varonil porque también llegaron a la final, pero no se consiguió el campeonato, pero bueno, de eso ya hablamos creo que durante todo este mundial como dice mi compañero Cuadri fue de mucho aprendizaje y creo que se vio muy buen fútbol buenas técnicas y más bien nada nobleza en cuanto a cada una de las jugadoras que perdían y se apoyaban cualquier cosa, no como en se puede decir fútbol varonil aquí atacando no como en el fútbol varonil que se ve que hay mucha rivalidad demasiada, se puede decir envidia no sé, muchas peleas a mi me gusta mucho la comparación es que hubo muchos comentarios en ese sentido me parece que el hecho de decir o hablar de por qué un fútbol es diferente al otro me parece que no tiene caso en fin de cuentas, creo que cada uno tiene sus méritos propios cada uno tiene sus cualidades sus defectos al final de cuentas lo importante no es compararse si lo hacen realmente digo ya tocando el tema de las comparaciones Rapinoe, la jugadora capitana Huerta de Oro este Valor de Oro también se quejó porque habían puesto el partido el mismo día al final de Copa de Oro de la Copa América de la Copa América y dijo que para ella era una falta de respeto que lo que consideraban el partido más importante para mí de fútbol en el año haya compartido fecha con otros partidos en lo personal a mi me parece una declaración desafortunada porque al final de cuentas son los diferentes horarios y a pesar de todo la gente lo iba a ver o sea era un partido que al menos llamaba mucho la atención porque era una final de Copa del Mundo y todo lo que conlleva eso entonces no sé cómo vieron ustedes esas declaraciones me parece que que no deberían de compararse no porque no sean buenas las comparaciones sino porque al final de cuentas pues siempre es ver lo malo en el fútbol del otro es que los caballeros son así es que las mujeres son así entonces digo no comparto eso pero lo respeto pues yo creo que a mí lo personal yo creo que estuvo bien porque como dices tú a final de cuentas pues ninguno de los partidos se empalmó o sea todos creo que tuvieron por lo menos un lapso de después de dos horas dos, tres horas o sea no creo que ahí a lo mejor a lo mejor entiendo que ella lo que buscaba de esta futbolista era como que solo se hablara de la LQ porque al final de los hombres no hay otra cosa o sea digo pero también pues es bueno digo tuvimos un día completo lleno de fútbol de fútbol que es lo importante aparte que creo que hay que entender o sea si bien dices no están bien las comparaciones hay que entender las magnitudes también y el fútbol femenil va creciendo apenas estamos viendo que es un fútbol que todavía no te puede abarcar si bien no es lo correcto pero todavía no te puede abarcar todas las portadas de un periódico porque pues todavía no es no es del agrado de toda la gente apenas empieza a verse ese buen nivel a verse todas esas cosas buenas que comentó Blanca y que ya le empieza a interesar a la gente pero que van paso a paso o sea hay que también decirlo en ese sentido que a lo mejor como dijo la capitana tiene sentido en el sentido de que pues sí si no ha habido Copa de Oro que hubiera salido en las portadas de los periódicos o sea hay que verlo de esa forma y también tiene razón pero igual verlo desde el punto de vista de uno y del otro es importante pero me parece desafortunado o sea y aparte pues creo que como ya va tomando un poco de trascendencia ya es el cuarto campeonato de Estados Unidos la gente ya empieza a ubicar o sea ya sabe que Estados Unidos siempre están las finales o por lo menos se queda allí en semis o sea la gente ya como que ya empiezan a ubicar Estados Unidos ganó el pasado lo importante es que levanta la bosta a pesar de que podrán no gustarnos sus comentarios lo importante es que levante la bosta y que diga ok esto está mal por eso que es algo muy importante que yo he visto en el femenil como decía Blanca se apoyan mucho en el sentido de que no se quedan calladas y no se o sea si ven que está afectando algo para todas siempre por lo regular alguien que es el estandarte levanta la mano cosa que eso si no sucede en el fútbol es muy raro de hombres es muy raro el que se levanta la mano por todos los demás del equipo y más el estandarte y acá estamos viendo que por lo regular los estandarte incluso en temas políticos lo de no ir a la casa blanca o sea y es que se ve porque por ejemplo cuando fue la final del mundial varonil creo que no hubo ninguna otra cosa durante ese día simplemente fue final varonil y ya y siento que eso es a lo que se refiere la jugadora que no se le dio quizás la prioridad de que dices una copa oro una copa américa a un mundial sé que son iguales torneos en los cuales participan pero creo que hablar ya de un mundial es algo grande a lo mejor ella pudo haberlo comparado como a lo mejor copitas que en ningún momento se debe discriminar o hacer menos a un torneo pero siento que eso a lo mejor fue el lado por el que lo vio la jugadora y por eso a lo mejor su molestia al decir pues que no es una prioridad sí como que la moría entender que pues sea más trascendente un mundial mundial y lo es que a una copa américa que a una copa oro pero también hay que entender que que o respetar sobre todo eso que que pues también al final de cuentas cuando existe el fútbol femenil aún más trascendental aún con mayor proyección siempre va a haber otra cosa que al final de cuentas puede haber no nada más a ellas también en el varonil o sea estoy seguro que hubo más personas viendo la final femenil que la copa oro en el mundo o sea porque es un evento porque es mundial es un evento masivo incluso tal vez si la final hubiera sido Brasil en la Argentina quizá llegaría a los niveles y sería un dato interesante de revisar pero me parece que ellas mismas se están ganando la proyección se están ganando todo eso entonces es cuestión de tiempo para que igual no sé si decir que se les respete pero que se les reconozca simplemente porque porque lo valen no porque ellas tengan que exigirlo porque lo piden sino porque se lo están ganando en la cancha ¿no? el cuarto campeonato de Estados Unidos Rapinoe ya decíamos ganó un bote de oro ganó un balón de oro ¿qué más podemos decir? pues el campeón Brasil o sea que al final ¿prasí? sí de la copa del mundo femenil pues la verdad es que dominando completamente el bote de oro por Estados Unidos lo vemos porque sus universidades en la secundaria en la preparatoria hay una planeación hay una planeación una planeación verdadera que es que interesante ver como el fútbol de los varones no ha progresado si bien se ha progresado mucho no ha llegado al nivel de ser campeones del mundo ni cerca cerca de un campeón a todo el mundo igual que felicidades a todos los norteamericanos por ese buen paso y pues hablamos un poquito de la Copa América Brasil quedó campeón 2-3-1 a Perú parece que Perú no luchó por todo lo que pudo y al final terminó cayendo ¿no? sí, al final de cuentas pues Brasil creo que a lo mejor el que más sólido de todos los equipos al final en cuentas creo que ganó el que mejor hizo la Copa América que fue este Brasil o sea no influyó tanto que estuviera bueno, sí influye que sea tu país sea sede pero respecto a las declaraciones que se amé sí o sea creo que ahí no sí se dio el fútbol de Brasil y hizo lo suficiente para llegar a la final y ganarlo aparte como dices era el mejor equipo formado era el que estaba jugando más en conjunto y el que tenía pues a sus mejores jugadores en el mejor momento los demás tenían buenos jugadores que no estaban en su mejor momento y ya desde ahí ya es que vienen las declaraciones el equipo más acoplado también la comunicación quizás se podía ver en uno que otro partido no es el mejor Brasil que hemos visto en mucho tiempo quizás el nombre quizás pero pues ha sido efectivo y juega juega digamos con un 40% de lo que Brasil debería jugar con sus jugadores digo rescatable de Perú que después de más de 40 años llegaba a una final de Copa América y que aparte pues también jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre de más Brasil jugó con y pues no la verdad no se vio Brasil supo se fijar supo ajustar y no se vio no se vio curiosamente con el VAR si bien les dieron un penal al final del partido que al final de cuentas no influyó revisaron la jugada la jugada de Manchester City y lo expulsaron o sea al final de cuentas pareciera que Brasil quedó invicto iba a ser invicto sin goles solamente un gol que la dijo Perú entonces parece que ganó el que tenía que ganar no porque así lo decidió la Colmebol sino porque la cancha pareció durante toda la Copa así es te quedaste pensando lo que pasa sí y también recaté que fue un Brasil que muchos decían que cómo podía funcionar Brasil sin Neymar o sea el título no sé es que yo siento que con Neymar el equipo depende mucho de o sea todo el equipo se centraliza exactamente quieren cargarle todo el peso a Neymar pero pues ya se dio que con Neymar Brasil exactamente como Argentina con Messi básicamente sería un desastre que piensan de las palabras de Messi Messi está loco realmente yo creo que también yo pienso que ver a Messi es mucho en la frustración de no poder ganar algo entonces lo primero que se le viene a la cabeza es culpar a alguien siempre cuando te pasa algo malo siempre buscas justificarte o culpar a alguien en este caso las declaraciones desafortunadas que hace pero también digo yo que no soy muy fan de Messi también es cierto que siempre que a Argentina le puede hacer algo pero es que también él tiene la culpa hasta cierto punto o sea porque él también se ha querido cargar al equipo muchas veces cuando ya hay que entender que el fútbol es asociación o sea todos te debemos de compartir y él siempre está queriendo tomar la pelota y pues no siempre va a poder pero bueno en la cancha son 11 exacto yo que Messi ya no iba y no lo voy a justificar la verdad es que estuvo desaparecido completamente en la Copa América pero pues a final de cuentas a veces el entenderte líder malinterpretas las cosas y hacer esto aparte como tú lo dices o sea es un jugador que debería estar pesando demasiado y por momentos se veía solamente en la cancha caminando básicamente esa frustración Messi parece que va a veces ya por compromiso a la selección o sea a mi parecer al menos este torneo me parecía que ya no estaba como por compromiso lo criticaron porque no iba a la selección porque le faltaban los pantalones entonces digo para Messi casi todo es perder si no ganas si tu equipo no gana tú pierdes ese es el precio por considerarte el mejor o porque te consideren el mejor ese es el precio y desafortunadamente desafortunadamente para Argentina y para Argentina que realmente es la que está sufriendo con un fútbol bastante pobre y al final del día lo que le falta para mi gusto a Messi es personalidad digo en serio que a veces no parece ni argentino discúlpame no parece ni argentino fuertes declaraciones con Dardo enveneado para el Donas queremos agradecerles ya terminamos el programa desafortunadamente ya el Donas dice que ya nos vayamos gracias a todos por vernos por sus comentarios por sus reacciones gracias muchas gracias a Grupo Corporativo más por darnos las posibilidades de grabar aquí a Chaires Pastería y Repostería a Elisa por ahí que nos saluda a Sebastián a los demás muchas gracias por sus reacciones la verdad estuvo muy rico todo y pues ojalá podremos venir nuevamente nosotros nos despedimos somos cancheros y esto fue o es o no es canchero es canchero todavía nos van a seguir viendo en otros programas o en otras cosas una renovación en la antena entonces por ahí esperen cosas nuevas bye